Gracias a todos por estar aquí un sábado por la mañana, que sabemos que es duro, pero este evento va a estar muy bien, muy animado. Estoy aquí en representación de Mónica Riquix, que es artista, vive en Barcelona, es catalana, por eso no puede estar aquí hoy. Ella se dedica más a la programación creativa, es artista digital, pero su trabajo está más enfocado en el desarrollo de juegos experimentales, con todo lo que el concepto puede englobar a la hora de ser que es un videojuego. Un videojuego no solamente puede ser algo que está en una pantalla y estás en el salón de tu ordenador, pues puede ser, por ejemplo, un juego que se está desarrollando para hacerse en esta plaza de las letras y en esta fachada digital. Como todos estos procesos que ocurren en Medialaprado, algunos son por convocatoria, la gente presenta sus proyectos, se selecciona el proyecto y después se abre una convocatoria para colaboradores. En este caso, Mónica fue invitada directamente a estar en residencia un mes entero aquí en Madrid. Después se abrió este proceso a colaboradores, que fue cuando apareció Diego, que está aquí sentadito observando. Y entonces ya formamos un poco el equipo de trabajo entre los tres. Yo estaba un poquito más en parte de desarrollo y probando la pantalla, porque al final, bueno, aquí en esta imagen está apagada, pero podéis ver que realmente es una matriz de LED, que la parte importante que tiene es que hay dos cámaras en la parte superior que están todo el tiempo grabando lo que ocurre en la plaza y que se puede utilizar como input y como entrada de lo que está ocurriendo, como entrada como sensor, es muy potente. Aquí podéis ver nuestras pruebecitas, ¿vale? Como tecnología, sobre todo nos basamos en utilizar herramientas de software libre, desarrollo libre, como por ejemplo son processing que utilizamos para hacer la parte de generación de gráficos y después open frameworks que utilizamos para hacer la parte de traqueo y de sensorización, por así decirlo. Entonces, de ahí podemos sacar muchísima información de una cámara. Cuántas personas hay, hacia dónde se mueven, qué tamaño tienen de área de blob, como podríamos decir, ¿no? Incluso puntos más luminosos que podéis ver a Mónica corriendo por la plaza con la linterna del móvil para probar que la transmisión se estaba haciendo. Todo esto se documentó, está en GitHub también por si queréis ver el proceso de trabajo e incluso se pueden volver a reutilizar para otros proyectos, que esa es la parte más importante, sobre todo de estos procesos colaborativos. Estoy yendo como muy rápido y mi vídeo va muy lento, pero bueno, os voy avanzando. Bueno, el juego, Mónica quería trabajar sobre todo con la idea del laberinto y crear una especie de laberinto virtual en medio de la plaza. Entonces, al final el input que acabamos utilizando para realizar el juego fue simplemente lo que era la parte central de tu masa en la plaza, simplemente la X y la Y de tu posición, ¿ok? Entonces, el juego se compone de tres pantallas, que son tres niveles basados en lo mismo pero que aumentando en grado de dificultad. Las instrucciones son simplemente una frase que está puesta ahí arriba, no hace falta tampoco grandes datos para saber realmente cómo se puede jugar. Entonces, aparecen en escenario dos bolitas, una bolita azul y una bolita rosa. Entonces, la misión es empujar la bolita azul hasta la bolita rosa. Entonces, este es el primer reto en el que, además, la parte interesante es que el laberinto, cada vez que se va generando una escena nueva, se produce de manera dinámica y generativa, entonces nunca es igual. Siempre está cambiando, siempre está modificándose y nunca te vas a encontrar el mismo tablero de juego. Entonces, en la primera parte es bastante fácil jugar uno solito porque tienes que ir empujándolo, no hay límite de tiempo, entonces tú estás por la plaza, a veces como, bueno, hacia atrás sube, hacia abajo baja. Baja, es un poco ver las coordenadas en el espacio de cómo se juega y, bueno, cuando termina, nivel superado y ya pasa a la siguiente pantalla, ¿ok? Entonces, esta es más de juego como de introducción y de experimentación para saber cómo realmente funciona el juego. Este ya fue un modo un poquito más difícil. En este vídeo el timing estaba puesto en 10 segundos, pero nos dimos cuenta de que era como demasiado, demasiado rápido por cada transcurso de tiempo. Yo creo que al final pusimos 15 o 20 segundos. El tablero se da la vuelta en el eje vertical y entonces todo te cambia, las bolitas siguen en el mismo sitio, pero hay que recolocarse en el espacio y realmente está cambiando la trayectoria. Y sobre todo en esta parte del juego es donde se hace más visible el concepto de que para jugar necesitas ayuda. Porque si os fijáis, hay como varias abejitas que están por ahí, cada persona que está identificada por la cámara se convierte en una abejita. Entonces, realmente podemos jugar en comunidad porque este sobre todo es de los más complicados, hay que estar empujando la bolita, moviéndose por el espacio y hace falta al final la colaboración entre distintos jugadores para poder terminarlo. Y este también es, simplemente está cambiando todo el tiempo y el límite de tiempo que está asignado simplemente es el hecho de que el tablero se da la vuelta. Y luego la tercera parte, que es igual que la primera, pero simplemente no estamos viendo todo el tablero, tenemos que ir descubriéndolo como si tuviésemos una especie de foco de luz que nos alumbra y nos tenemos que mover por el espacio para poder llegar al final. Y bueno, también se ve en esta parte del vídeo que el inicio del juego está como claramente puesto que hay que estar en una zona de la plaza en concreto para que empiece Idea Play. Y bueno, poco más, simplemente que nos hubiera encantado que hoy pudierais jugar, pero pusieron en la plaza una decoración navideña, que también es un laberinto, y que entonces hasta que acaben las fiestas no se va a poder jugar, pero entonces se va a extender el tiempo de juego, va a estar más días en enero para que podáis probarlo. Y nada, muchas gracias. Gracias.